Saludense Hey, hey, hey Hey guys, welcome to new vlog Chicos, bienvenidos a un nuevo video, gracias Gracias por estar aquí nuevamente Conmigo en un video más Feliz martes, feliz Día Soleado aquí en Playa del Carmen Oigan, estoy trabajando en este momento Bueno, ahorita no, ahorita no estoy trabajando Pero ando trabajando Y ahorita los voy a llevar a Playa Escalacoco Ya en otros videos los he traído a esta playa Pero bueno, voy a enseñarles como llegar Estoy justamente sobre la carretera federal Chéquense Eso que ven ahí al fondo Son las bodegas de la Coca-Cola Que están sobre la avenida Sobre la carretera federal que viene de Cancún a Playa del Carmen Todo esto es la carretera federal Todo esto Chéquense Y vamos a doblar a mano izquierda Ok Vamos a doblar a mano izquierda Hacia allá derechito es Playa del Carmen Y hacia acá Estamos doblando a mano izquierda Y ahí están las oficinas O las bodegas de la Coca-Cola Ok Y vámonos todo derechito Hacia allá todo derecho, 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 derecho No hay pierde Vamos a llegar al Hotel Azul 5 Para que lo ubiquen Si es que llegan a venir de vacaciones Aquí a Playa Esta playa No sé cómo se encuentra en este momento Pero es una playa no muy visitada Les recomiendo que si vienen a esta playa Pues se traigan su sombrilla Su hielera Y justamente Esos son los condominios Condominio Loltun Y aquí más adelante Entrando al condominio Balantun Está un Oxxo Igual Se pueden traer su hielera Y aquí compran todas sus cosas que necesiten Pero vamos a seguir derechito Esa es la entrada Y ahí de su lado izquierdo está el Oxxo La tienda Oxxo Ahí pueden comprar Ahí pueden comprar Todas sus bebidas Sus botanas Como recomendación Chicos Si vienen a la playa Pues ya saben Si traemos basura Hay que llevarnos la basura Hay que mantener limpias nuestras playas Porque Pues si no las mantenemos limpias Nosotros Pues quién más Chicos Es decir que es la única recomendación Esta playa Hasta donde yo no sé Hasta donde yo sé No cobran Es playa pública Pero muy Pero muy pocas personas Llegan a venir a esta playa Y ahí está Esto derechito Así derechito Bueno Entonces vamos a dar Todo derecho Todo derechito Van a pasar Condominio Loltun Luego está Condominio Balantun Bueno Son fraccionamientos Luego está Fraccionamiento Privanza del Mar Y ahorita estamos pasando por Loltun Estoy acá Acabo de pasar por El fraccionamiento De Loltun Entonces vamos a seguir Derecho 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 Está entre medio de la selva Hay construcciones nuevas No casas Pero algo Ahí Así que Vean Lo ideal es que vengan acá en auto Definitivamente O un taxi Si está retando algún taxi O trae carro Es lo ideal Porque Aquí no entran taxis Los únicos taxis Que pueden abordar acá Solamente son los que Tienen aquí en el hotel Pero Les van a cobrar Las perlas de la vida Entonces Mejor venir en carro O Contactar a un taxista El que los venga a dejar Que dile su número Para ver si los puede venir A traer nuevamente El detalle ahora va a ser aquí Buscar un lugar Donde estacionarnos Porque Como está muy reducido Esto acá No hay prácticamente Donde estacionarse Así que Veremos Si nos podemos estacionar Aquí en la esquina A ver que pasa Creo que no hay acceso Están construyendo El mar se ve increíble De aquí No, no está Esto de lujo Se ve increíble Así que les voy a mostrar Hay regaderas Por cierto Oigan pues Como ven la playa Allá atrás Colores De fantasía La verdad es que Mucha gente Está disfrutando Todavía de la playa No me voy de acá Porque Según ando trabajando Pero Miren No Está impresionante El color del agua Bueno Vámonos Es así como pueden llegar A playa Xcalacoco Y Está muy bonita De verdad Está muy bonita La playa Es la candadera Y está De locos Esto es una brutalidad De verdad De playa Bueno Bueno vamos a casita Como ven La quinta avenida Ahí está Tengo mucha iluminación Mucha exposición Ahí está Esa es la quinta Alegría Y Vámonos Al auto Porque llegamos A casa La verdad es que Está Está chido Ya a la hora Que empieza a salir La gente A caminar Esto que está aquí Es un estacionamiento Nada más que ahora Ahora no sé Creo que no está Ocupado Creo que no está Habilitado El estacionamiento Ahora Lo chequen Y ahí está Lo carajo Bueno Ya estamos en el auto Ahora si Está un calor Terrible Allá afuera Ahora déjenme A poner esto Acá Ahí está Se ve Impresionante Se ve Chévere Oiga Chequense La cámara Voy a sacarle Voy a grabar Para que vean Como se ve Eso que estoy haciendo Seguramente Este Miren Chequense Ahí está Como tengo Chequense nada más Van a ver ahorita En este video Chequense Miren Por ejemplo Aquí tengo el Gorilla Pop Ahí lo tengo Incrustado Entre la palanca Allá grabado No sé Voy a avanzar Un rato Saludense Hey 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 guys Hey guys Hey Bueno Voy a avanzar Un rato Para ver Como se ve Ok Vamos a ver Vamos a ver Si no se cae Tengo temor Tengo temor Wow Si se frena Me freno De golpe Seguramente La cámara Se va a caer Vamos a avanzar Un poquito Vamos a salir De aquí Donde estoy Estacionado Porque Prácticamente Me dejaron Encerrado Ok Ya son las 6 De la tarde Señores Vámonos a casa Ya es tarde Chicos Ya Aquí en Playita del Carmen Ya es hora de estar Ahí en casa Vamos a manejar Suavecito Suavecito Con mucha precaución Para que no se mueva Tanto la cámara Una posición Media extraña De verdad Lo que uno hace Para que ustedes Tengan un buen Contenido Un buen video Como los que se merecen Me gusta Ese lente Porque ya ven Como abarga Como si estuviera Da esa sensación Como si el carro Estuviera amplio Grande Me gusta Me gusta Ahora si que voy a hacer Mi sección De Aduna DJ Al volante Como Como el escorpión dorado ¿No? El escorpión dorado Al volante Espero que no se vaya a caer Oigan chicos Ya estoy aquí en casa Después de que comí Ya Comí Por cierto Ya ni les dije Comí Frijoles Con arroz Con chiles En vinagre Y no les puedo grabar Pero en otra ocasión Les voy a grabar Ese platillo Que tanto me gusta Porque créanme Es de mis platillos favoritos El arroz con frijol Queso fresco Y chiles en vinagre Así que Está Una delicia Gracias a Monse Eso fue lo que comimos Y eso fue lo que comimos El día de hoy Y esa es mi comida favorita Y aparte Que es muy muy sana Y súper súper económica Soy indeciso Si vamos a ir al gin hoy Ya tiene bastante tiempo Que no vamos al gin Entonces No sé si vamos a ir Yo creo que si voy a ir Un rato nada más Le voy a preguntar a Monse A ver si vamos a ir al gin Aunque en este momento Está grabando video A ver Chéquense Chéquense Está grabando ¿Estás grabando video amor? No todavía no ¿Vamos a ir al gin? Sí ¿Sí? ¿Sí vamos a ir al gin o no? Sí ¿No? Sí Yo digo que sí Pues ya Al rodito ¿No? Como a las Hace bastante calabro aquí Chéquense A ver Ahí se empañó la cámara Ahí está El lente se empañó Estamos aquí afuera Lo que pasa es que Como tengo el aire acondicionado Miren como se ve empañado ¿Estás grabando o no estás grabando? Todavía no ¿No? Sí Les voy a mostrar tantito Discúlpenme si se ve un poquito empañado Pero fíjense Todo lo que tiene Así es como grabas Sus videos Por ejemplo Esta Cosa que es para Para el polvo Algo así Bueno Pero para el polvo No sé qué polvo Tiene ahí Creo que es arroz en polvo No sé qué cosa Ahí tienen su cámara Bueno La cámara que Hemos estado veniendo Utilizando aquí en el canal Teléfono Un montón de cosas Eso es todo ¿Tú es el top? Sí Para el mamá Pero bueno ¿Tú es que sí vamos a ir al gym? Sí Dicemos que sí Vamos a ir al gimnasio Aunque sea un rato Porque ya tenemos tiempo Que no vamos al gym Y ya hace falta La verdad Hace falta ¿Verdad que sí le dice? ¿Qué cosa? Dile hola a todos Hola 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 Bueno Pues vamos a hacer tiempo Voy a seguir viendo videos acá Y nos vemos un ratito más Ya que vamos al gym Ok Bueno chicos Ya estamos aquí en casa Fuimos al gimnasio Por fin Fuimos al gimnasio Al final Al final de cuentas Y terminamos yendo al gimnasio Después de casi tres meses De no haber ido al gimnasio Ya Hoy por fin retomamos eso Pero Yo creo que voy a amanecer Súper cansado Muy adolorido Nada más trabajé Lo que fue la parte De la cintura hacia abajo Y ya mañana Haré de la cintura hacia arriba Y este Bueno Creo que ya fue Todo el día de hoy chicos Bueno Los dejo Espero que hayan tenido Un excelente martes Nos vemos en un siguiente video Ya saben No olviden No olviden Dejar su comentario Dejar su like O dislike Y bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós